Hola, Sagitario. ¿Cómo te encuentras hoy? Es jueves, 21 de noviembre de 2024, y quiero compartir contigo algunas reflexiones que quizá te inspiren en este día. Sé que noviembre puede ser un mes intenso para ti, especialmente cuando nos acercamos a tu temporada. Ya huele a invierno, las hojas caen y el clima se vuelve más fresco, pero eso no significa que tu energía disminuya. Al contrario, es momento de renovarse y prepararse para lo que viene. Hoy, tu cuerpo te pide movimiento y expresión. Sientes una necesidad innata de moverte, de liberar energía acumulada. Quizá no lo hayas notado, pero bailar al ritmo de tu canción favorita puede ser terapéutico. ¿Has pensado en probar alguna clase de baile? No importa si eres principiante, lo importante es dejarte llevar por la música y disfrutar. Si el baile no es lo tuyo, tal vez el yoga o el tai chi te ofrezcan esa conexión cuerpo-mente que estás buscando. Incluso desde la comodidad de tu hogar, puedes encontrar tutoriales y comenzar a explorar estas disciplinas. Es posible que te enfrentes a pequeñas adversidades a lo largo del día. Nada grave, pero sí retos que pondrán a prueba tu capacidad de mantener una actitud positiva. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Tu habilidad para adaptarte y encontrar soluciones creativas es uno de tus mayores talentos. Aprovecha estos momentos para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Hay señales de que podrías embarcarte en un viaje que te abrirá nuevas perspectivas. No siempre se trata de un desplazamiento físico, a veces, los viajes más profundos son los internos o aquellos que hacemos a través del conocimiento. ¿Qué tal si aprovechas para explorar otras culturas? Puedes hacerlo leyendo, viendo documentales o conectando con personas de otros países a través de las redes sociales. El mundo está al alcance de un clic, y tu espíritu aventurero te pide descubrirlo. Quizá al sumergirte en nuevas experiencias, descubras pasiones que desconocías y que pueden llevarte por caminos inesperados. Mientras tanto, es esencial que prestes atención a tu salud. Si has estado pensando en implementar una rutina de ejercicios, este es el momento. Pero ten cuidado de no excederte. Es común que, al empezar algo nuevo, queramos ir a toda velocidad, pero es importante escuchar a tu cuerpo y avanzar paso a paso. Calienta adecuadamente antes de ejercitarte y establece metas realistas. Y si lo consideras necesario, busca el apoyo de un profesional que te guíe. Si hace tiempo que no te realizas un chequeo médico, quizás sea buena idea programar uno. Las revisiones periódicas son fundamentales para prevenir y detectar a tiempo cualquier problema. No lo dejes para más adelante, tu bienestar es una prioridad y mereces cuidarte. En el ámbito laboral, tu entusiasmo y energía contagiarán a quienes te rodean. Tienes la capacidad de motivar a tu equipo y sacar lo mejor de cada uno. Comparte tus ideas y anímalos a participar activamente en los proyectos. Un ambiente colaborativo enriquecerá el trabajo y hará que todos se sientan parte importante del proceso. Recuerda que cuando todos reman en la misma dirección, se llega más lejos. Si surgen desacuerdos o debates, utiliza tus habilidades de mediación para acercar posiciones. Eres bueno encontrando puntos en común y promoviendo el diálogo. Esto no solo beneficiará al grupo, sino que también fortalecerá tu posición como líder y compañero confiable. A veces, una palabra amable o una perspectiva fresca pueden cambiar completamente la dinámica. Para aquellos agitario que están en búsqueda de empleo, es momento de pensar fuera de la caja. Las oportunidades pueden estar en lugares que no habías considerado. Con la tecnología actual, el trabajo remoto es una realidad más accesible que nunca. No dudes en enviar solicitudes a empresas en otros países o en sectores diferentes a los que estás acostumbrado. La alineación de ciertos planetas indica que podrías encontrar satisfacción y éxito en horizontes lejanos, ya sea física o conceptualmente. Atrévete a explorar. En cuanto a tus finanzas, si tienes en mente expandir un negocio o iniciar un nuevo proyecto, este es un excelente momento para planificar con detalle. No te apresures a actuar sin tener una estrategia bien definida. La paciencia es una virtud que te será muy útil en este proceso. Analiza cada paso, establece objetivos claros y considera todos los aspectos antes de invertir tiempo y recursos. Recuerda que los grandes proyectos requieren dedicación y constancia, pero el resultado puede ser muy gratificante. En tu vida amorosa, el panorama es interesante. Si estás en una relación, es posible que paséis por momentos que, aunque desafiantes, fortalecerán vuestro vínculo. La comunicación es esencial. Comparte con tu pareja tus pensamientos y sentimientos, pero también escucha activamente los suyos. Es importante que ambos se sientan escuchados y apoyados. Quizá descubráis nuevas facetas el uno del otro que os unan aún más. Trata de no llevar las preocupaciones del trabajo o el estrés del día a casa de manera abrupta. Respira, date un momento para cambiar de chip y enfocar tu energía en el presente con tu ser querido. Si hay algo que te inquieta, exprésalo de forma calmada y busca soluciones juntos. Recordad que sois un equipo y que juntos podéis superar cualquier obstáculo. Si estás soltero o soltera, hay posibilidades de que alguien nuevo aparezca en tu vida. Puede que al principio no parezca tu tipo o que tengáis personalidades muy distintas, pero precisamente ahí está la magia. Abrirte a conocer a alguien diferente puede ofrecerte experiencias enriquecedoras y enseñarte nuevas formas de ver el mundo. Déjate llevar y permítete la oportunidad de explorar nuevas conexiones. El amor puede sorprenderte cuando menos lo esperas y de las maneras más insospechadas. Por cierto, si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna actualización y me ayudas a seguir compartiendo estas predicciones contigo. En términos energéticos, hoy brillas con luz propia. Tu energía es alta y positiva, y eso se refleja en todo lo que haces. Las personas a tu alrededor se sentirán atraídas por tu aura y es probable que busquen tu compañía y consejo. Aprovecha esta influencia para liderar proyectos, iniciar conversaciones significativas o simplemente para disfrutar de momentos agradables con amigos y seres queridos. Es un buen día para delegar y confiar en los demás. Aunque sueles preferir tener el control, aprender a repartir responsabilidades puede ser muy beneficioso. No solo te libera un poco de carga, sino que también permite que otros crezcan y se desarrollen. Consultar y apoyar son acciones que fortalecen las relaciones y generan un ambiente de confianza mutua. Recuerda que juntos podéis lograr más que por separado. Sin embargo, ten cuidado de no apresurar las cosas. A veces, en tu entusiasmo, puedes querer que todo suceda de inmediato. Recuerda que cada proceso lleva su tiempo y que forzar los acontecimientos puede generar tensión o resultados contraproducentes. Aprende a ser paciente y a disfrutar del camino, no solo del destino. Las mejores cosas de la vida suelen llegar cuando menos las esperas. Es posible que te encuentres con opiniones o críticas que no esperabas. No dejes que eso te desanime. Al contrario, tómalo como una oportunidad para reflexionar y, si es necesario, ajustar tu enfoque. Las perspectivas diferentes pueden enriquecer tu visión y ayudarte a crecer. Además, defender tus ideas con argumentos sólidos reforzará tu confianza y credibilidad. Si estás estudiando, puede que hoy descubras quiénes de tus compañeros están realmente dispuestos a colaborar y quiénes prefieren seguir por su cuenta. No lo tomes como algo personal, cada uno tiene su forma de trabajar. Lo importante es que te rodees de personas que compartan tu entusiasmo y ganas de aprender. Juntos, podéis apoyaros y alcanzar metas más altas. Organizar sesiones de estudio en grupo o proyectos colaborativos puede ser una excelente idea. Antes de despedirme, quiero recordarte que en la web horóscopodesagitario.es tienes disponible una lista de correo a la que puedes suscribirte. Allí recibirás contenido exclusivo y personalizado que te ayudará a aprovechar al máximo las energías del universo en tu día a día. No te lo pierdas. Y si en algún momento sientes que necesitas una orientación más profunda o personalizada, te invito a visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, listas para ayudarte y aclarar cualquier duda que tengas. Una consulta personalizada puede brindarte las respuestas que buscas y guiarte en el camino correcto. Recuerda, Sagitario, que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y acercarte a tus sueños. No dejes que pequeñas adversidades te detengan. Tu espíritu libre y aventurero es tu mayor fortaleza. Permanece fiel a ti mismo y sigue explorando el mundo con esa curiosidad innata que te caracteriza. Espero que este mensaje te haya sido útil y que afrontes el día con optimismo y entusiasmo. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si aún no lo has hecho. Así seguiremos conectados y podrás recibir todas las novedades que prepararemos para ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo este espacio. Que tengas un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Disfruta cada momento, aprecia las pequeñas cosas y mantén esa sonrisa que ilumina todo a tu alrededor. Nos vemos pronto, Sagitario. ¡Hasta la próxima!